Hola amigos, buenas noches, buenos días, le habla su amigo Donald aquí en el hospital. Nuevamente todos mis pacientes, no todos, pero un 50% de la población están de nuevo con COVID y bueno, otra vez en isolation, PPE, protective personal equipment, 895, y todo, así que estamos en COVID a la vez, así que estamos en COVID a la vez, también, así que es también otra vez, así que, es también otra vez, una vez que fighting con COVID, la mayoría de mi pacientes son vaciados, así que tienen 5 vacaciones, 5 COVID shots, pero aún es que seguir, um they're getting covid so i just wanna say hello um warn you and tell you to be careful i don't want you to be sick and well thank you too for watching my videos and i will see you next time thank you